Sí, y eso tampoco lo ignoro, en absoluto. Yo creo que en el Frente Amplio nos hace falta, y esta es una comprobación que yo quiero compartir con ustedes, una gran discusión de tipo ideológico, una gran discusión. ¿Qué es lo que el Frente no ha hecho? El Frente ha llegado al gobierno, ha gobernado, ha generado buenos resultados, en algunos casos los mejores que yo recuerde en la historia contemporánea del país, ha demostrado que podía hacerlo, también ha demostrado que necesita superar problemas de gestión, yo no quiero adoptar una visión autocomplaciente, ni mucho menos, pero también ha demostrado que el principal factor de renovación que ha tenido es ejercer el gobierno. Fue el ejercicio del gobierno y la percepción de que es totalmente diferente a estar en la oposición lo que llevó a renovar al Frente Amplio. ¿Qué es lo que falta? Ser conscientes de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, de que hemos elegido el camino que a mi juicio hay que seguir y ponerlo en términos de ideas. Nosotros tenemos que, obviamente, reafirmar... ¿Para cuál es el ámbito? Para eso es complicado. ¿No parece el plenario nacional del Frente Amplio un ámbito propicio para una discusión de ese tipo hoy? Tendremos que buscarlo, pero que lo necesitamos, lo necesitamos. Astori, en todo este tiempo después del incidente con Tadre Vázquez, que él decidió ese anuncio muy particular. ¿Usted ha podido hablar con Tadre Vázquez o algo? Hablamos, sí, después de eso, aunque no sobre el incidente, porque yo me encontré con Tadre en el día del almuerzo en ADM, donde el tema de convocatoria refería al Plan Ceibal. Y la verdad es que estuvimos en un ámbito lo suficientemente amplio como para no dejar lugar para una reflexión un poco más personal. ¿Cómo ve usted esta situación dentro del Frente, sin Tadre o Tadre volviendo? Yo creo que hay que dejar tranquilo a Tadre, que reflexione. Incluso mi primera reacción, que es la que sigo teniendo hoy, es que precisamente ese tiempo más tranquilo y más extenso de reflexión nos devuelva a Tadre Vázquez para la actividad política. Es una persona, como lo señala Luis Eduardo González, es un actor político lo suficientemente importante para que todos deseemos que regrese a la actividad. Astori, cuando se habla de renovación interna, cuando se hablan de nombres y eso, uno dice, bueno, si no estaba Tadre. En el caso suyo, yo veo una situación muy particular dentro del Frente Amplio. Y no es subjetivo. De los líderes del Frente Amplio, usted es el más Frente Amplista de todos. Es una contratación de un repaso. No, no, yo lo digo como elogio. Uno ve de trayectoria, de lo que fue ser vice de Sereni, senador común de los sectores, de estar en la fundación, porque hoy hay mucha gente que se ha integrado posteriormente, pero usted tiene una trayectoria, tiene la esencia del Frente Amplio. Y además ha mostrado una lealtad política muchas veces en determinados casos donde ha demostrado que, es decir, ha priorizado el Frente Amplio incluso hasta ante sus situaciones personales. Sin embargo, ha tenido alguna resistencia cuando ha querido encarar un proyecto propio o postularse. El otro día Luis Eduardo González decía, en el Frente Amplio no se premia lo que pasa en otros partidos tradicionales, es decir, yo voy a mostrar y voy a mostrar mis votos y eso. Uno dice, no sé, es difícil de explicarlo, de afecto, de interno, de respeto, o sea, lo respetan, lo consideran solvente, pero por algo ha tenido algún freno cuando ha querido hacer un camino propio. Es más que una pregunta, es una reflexión y es larga, pero es algo que me genera curiosidad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se siente? Bueno, yo acepto ese razonamiento. Señalo que en ese mismo razonamiento, Luis Eduardo hablaba de la importancia de la unidad en el Frente. Contrastaba, por un lado, la valoración que se hace de las votaciones y de los apoyos electorales en los partidos fundacionales con la valoración de la unidad en el Frente. Es verdad, es rigurosamente cierto. Me siento muy contento de tener una trayectoria Frente Amplista que nació el 5 de febrero del 71 con Sereñi, que ha pasado por momentos buenos, por momentos malos, junto a todo el Frente Amplio. Me siento orgulloso de estar todavía precisamente en esa posición. Y en cuanto al comentario sobre las resistencias, es verdad también, porque a mí me ha tocado jugar un papel que espero que sea positivo y que sea valorado como tal, precisamente para impulsar esa renovación. Y las renovaciones cuestan mucho, ¿verdad? Y hoy estoy en la misma situación. Hoy creo que no podemos discutir la estructura del Frente Amplio como si el país no hubiera cambiado, el mundo no hubiera cambiado, la región no hubiera cambiado, porque tenemos cambios sustanciales durante los 40 años de vida del Frente Amplio. Si nosotros no tomamos nota de esos cambios y pensamos cómo se posiciona el Frente Amplio frente a los mismos, qué postura, qué camino sigue, entonces vamos a quedar hablando de una realidad que no existe. Y eso es lo peor que le puede pasar a una fuerza de izquierda. Y eso sabe que le genera un costo, pero lo asume. Es que hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. A mí me gusta hacer esto. No, no, está bien. Y le quita fuerza, yo sé que falta mucho, no es el tema de temas electorales, pero le quita fuerza para decir, voy a intentarlo una vez más. Es que yo no pienso en eso, pienso en otra cosa. Pero los dirigentes políticos piensan. Sí, sí, por supuesto que sí, y yo lo respeto mucho, pero les puedo asegurar que yo quiero pensar en lo que debo hacer en materia ideológica. Y durante todos estos años que vendrán, voy a insistir mucho en esto. Está bien, usted también sabe que hay muchos de sus seguidores que dicen, no lo quieren ver solo como presidente cuando deja el mando Mujica, sino que lo quieren ver ganando la presidencia. Claro, pero no hay que plantear este tema en términos electorales. Pero no, ¿por qué se lo excluye? Lo otro es mucho más importante. Lo otro es mucho más importante. Y además, déjenme reiterar algo que dije recién hace unos minutos. A mí me gusta hacer esto. Es lo que más me gusta. O sea, me gusta plantear ideas, discutirlas, hacer que el Frente Amplio sea una fuerza de izquierda moderna, eficaz, que sepa cumplir sus objetivos fundamentales de transformación del país, y que sea consciente de eso, que sea consciente de cuál es su rumbo, de cuál es el camino que está transitando. Eso es lo que más me gusta en política. Bueno, nos quedamos con eso. Le agradezco mucho. Todo ese tiempo aquí en su despacho. Con mucho gusto. Gracias por haber llegado hasta acá. Ha sido un gusto. Terminamos aquí Claves Políticas en Nuevo Siglo TV. Ha sido un gusto estar con ustedes también y poder ofrecerles esta entrevista del Vicepresidente de la República, Danilo Stori. La semana que viene seguimos con más Claves Políticas. La semana que viene seguimos con más Claves Políticas. ¡Suscríbete!